Daniel Palacios se va contra el presidente Gustavo Petro por propuesta de nacionalizar carreteras. Lo invito a que revise el significado del término. El ex ministro del interior Daniel Palacios también entró en el cruce de opiniones con el presidente Gustavo Petro luego de que este último hablara de nacionalizar una carretera en concesión, tema que levantó ampolla en algunos sectores de la sociedad colombiana. Uno de los primeros en reaccionar a lo dicho por el actual mandatario colombiano fue el expresidente Iván Duque, quien expresó que nacionalizar una carretera en concesión es una expropiación de un contrato y manifestó que era una medida a los Chávez. Duque indicó que tomar una medida como esta solo generará desconfianza e incertidumbre económica, ya que las concesiones viales tienen peajes para cubrir el mantenimiento, la operación y sobre todo pagar la inversión que se ha adelantado para construirla. Nacionalizar la vía es desconocer ese modelo exitoso. La reacción de Duque no cayó muy bien en Gustavo Petro quien le respondió, los contratos no se expropian, ex presidente, se negocia. Además, resaltó a manera de burla que, casi dice que íbamos a expropiar una carretera. En la discusión entró a mediar el ex ministro del interior, quien se fue de frente al actual mandatario y lo señaló de cambiar de opiniones constantemente. Experto en decir una cosa y después salir con otra. El que habló de nacionalizar fue usted. Lo invitó a que revise sus declaraciones, escribió en redes sociales. Pero el tema no quedó ahí. Palacios también invitó al actual jefe de estado a que revise el significado del término nacionalizar, que significa claramente que algo privado pase a propiedad pública del estado. Además, agregó, es precisamente una adquisición forzosa de un servicio o bien privado. No deja de preocupar que ni siquiera sepa qué dice en sus propias declaraciones. Pero aún más grave, que pretenda nacionalizar una vía concesionada.